A 35 minutos aproximadamente del municipio de Aguazul, Casanare, ofrezco en venta una finca que tiene una extensión de 23 hectáreas. Quiero decirles que esta finca está ubicada en un sector muy bueno, muy tranquilos, tiene dos accesos diferentes. Los carreteables son muy buenos, en vía destapada únicamente hay 6 kilómetros, 100 metros. Ingresa usted en invierno, en verano, en carro bajito, en moto pequeña, sin ningún inconveniente. Ubicación excelente señores, excelente es lo único que les puedo garantizar. La ubicación es muy buena, central a 18 o 20 minutos de la vía nacional. Está cerca la vía que conecta con el interior del país. Creería yo que de Bogotá en carro ustedes se gastan unas 5 o 6 horas aproximadamente. Accesos muy buenos, vuelvo y digo en cuanto a ese tema. 23 hectáreas tiene esta finca, ¿qué le ofrece a quien compre estas 23 hectáreas? Un terreno empezando todo plano, ¿qué quiere decir eso? Iniciando con eso, que lo pueden arar, lo pueden tractorar sin ningún inconveniente porque son tierras planas que las pueden aprovechar casi a su 100%. De estas 23 hectáreas hay aproximadamente 60% en pasto mejorado. ¿Qué pastos tiene? Tiene pasto minícola, hay unos manchoncitos por ahí de braquiaria dulce, también hay un braquiaria como amargo ahí también el tema. Estas 23 hectáreas aquí se han sembrado yuca, maíz, piña, plátano y se ha dado muy bien, muy bien para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más le ofrece acá de pronto? Tiene una casa que en este video no se va a mostrar porque este video es un video antiguo porque esta era una finca de mayor extensión y se vendió una parte, entonces quedó este restante de 23 hectáreas. Con escritura totalmente al día para aclarar ese tema, escritura sí tiene la finca. Entonces próximamente les voy a traer un video más reciente de este predio donde ya van a poder ver la casa, pues es muy sencilla, el material de dos habitaciones y todo el cuento. Sobre este predio pasa lo que es, al bordo de la carretera pasa la red del gas, habría que instalarlo, ahí donde ustedes miran como esos viajes de material, ese encerramiento, aquí hacia el costado izquierdo, este encerramiento es donde está la casa ya edificada, que vuelvo y digo, en el video no se está mostrando porque este video es antiguo, pero aquí es donde está la casa y próximamente les voy a traer el video completo. Aquí ya se hizo un pozo profundo, vuelvo y digo, la red de gas pasa ahí por el bordo de la carretera, la luz está allí, también falta por instalar, está cerca aquí a la finca. Ahora, ¿qué más les puedo contar yo? Que si es seguro el sector para vivir, trabajar, señores, es muy bueno, es un sector ganadero, agrícola, donde empresas tienen fincas, donde realmente es un sector muy seguro, garantizado, eso sí se los digo. ¿Qué más les puedo decir yo? ¿Cuánto vale esta finca? Esta finca vale a 20 millones la hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Que en total sale valiendo 460 millones de pesos. En dólares, aproximadamente 102 mil dólares, para que lo tengan presente aquellas personas que están en otra parte del país. 23 hectáreas, ahí están disponibles, escritura totalmente al día, a una hora 10 minutos aproximadamente de Yopal, Casanare, y a 35 minutos de Aguazul, Casanare aproximadamente. Señores, muy importante que este video lo compartan con más personas para que todos se enteren de la venta de la finca. No olviden suscribirse a este canal. ¡Gracias! 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 Gracias.